Buenos días, bienvenidos a la SL Arena. Yo soy Ezien y durante todo el día de hoy vamos a tener una maravillosa competición de League of Legends. Tenemos cuatro equipos, dos semifinales y una final y esto no sería posible sin nuestros maravillosos patrocinadores y amigos Pure Gaming, BenQ y Need for Seed. De igual manera, tampoco sería posible sin nuestro equipo de casters, Quentin, Rarum, Keireth y Lucas. Que hablando de Lucas, va a venir aquí conmigo para contarnos un poco en qué parte se van a jugar los dos equipos y a ver qué cambios han habido. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Lucas para que nos cuente qué novedades hay y cómo va a ser todas las partidas. Muy buenas, ¿qué tal estás, Cien? Yo estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Oye, además este es tu primer evento y pedazo de evento, ¿eh? Pedazo de evento, además hemos podido disfrutar con toda la gente, con todos vosotros, los que habéis estado en las arenas de LON, en las arenas de CSGO y habéis venido aquí a estar con nosotros y disfrutar del día durante lo que hemos estado aquí en el Fan & Sirius. De momento lo que vamos a hacer es comentar la cosa importante, que son los cambios del parche 5.22 al 5.23. Hay que destacar cosas muy, muy, muy importantes. Lo primero, el daño de Lucian. Lucian viene nerfeado en este parche 5.23, le nerfean el daño base, así que vamos a ver cómo le influye bastante en esos primeros compases de la partida. Vamos a ver también cómo le nerfean el ulti, por lo tanto, una vez en esas teamfights, vamos a ver cómo hace muchísimo menos daño de lo que hacía antes. Obviamente, en esos primeros compases de la partida, en ese early game, va a tener muchísimo menos daño y después se va a ir equilibrando. Por lo tanto, un cambio bastante sustancial en este Lucian, que ahora mismo se está jugando muchísimo con el Segador de Esencias y con la build esta de crítico. De todas formas, vamos a seguir comentando un poquito más, vamos a comentar los cambios de Miss Fortune. Le nerfeaban la vida, por lo tanto, vamos a ver cómo Miss Fortune baja un poquito en esa calidad de los AD Carries, porque era bastante común verla. Le nerfean también el Attack Speed, por lo tanto, vamos a ver muchísimo a esa Miss Fortune un poco más orientada a hacer daño base, a hacer estadísticas y buildearse estadísticas que, al fin y al cabo, le permitan hacer daño constante con ese ulti, poder buildearla a críticos con el Segador de Esencia también. Y, por último, vamos a comentar dos cambios que son realmente también importantes. Nerfeo al daño de lo que viene a ser el Heraldo. Le nerfean bastante el daño base, el daño porcentual de vida también. Y, por último, vamos a hablar de una maestría que va a tener una presencia realmente importante en este torneo. Hay que comentar que ahora mismo vamos a ver muchos magos de control, vamos a ver esa presencia de Carries AD con poco rango, por lo tanto, maestría del decreto del señor del trueno. Vamos a ver cómo le bufan un poquito la reducción de CD. Así que vamos a ver esa maestría en muchísimos, muchísimos AP Carries en esa midlane. Probablemente veamos un 12-18, por lo tanto, en 100, vamos a ir con los rosters y yo me marcho, señores. Muchas gracias, rosters. Muchas gracias, Lucas. Como muchos ya sabéis, y para quien no lo sepa, el primer partido es de 4K Rambut contra PAM. Vamos a darle una calurosa bienvenida a los chicos de 4K Rambut, empezando por Fast Dragon. ¡Aplausos! Les sigue Jin. También tenemos con ellos a Carbono. Ed Charsey. ¡Aplausos! Y por último, y no menos importante, porque esto es un juego en equipo, a Suhail. ¡Aplausos! Ahora vamos a seguir con sus contrincantes. Tenemos a PAM y vamos a llamar a alguien que muchos de vosotros conocéis. ¡Un fuerte aplauso para Reven! ¡Aplausos! 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 También Mini Duque. ¡Aplausos! 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 Y por último tenemos a Dual. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, chicos, bienvenidos a ambos, a los dos equipos. Antes de empezar a ir, cuéntame un poquito, ¿no habéis creado el equipo hace poco? ¿Qué se siente al estar en un torneo, en un escenario como este? Cuéntanos. Hombre, la experiencia la verdad es que todavía bien, ¿no? No hemos jugado mucho entre nosotros, pero yo creo que podremos hacer un buen papel y al menos en equipo igual no tenemos el mismo nivel que ellos, pero quizás individualmente tenemos un poquito más. Muchas gracias. A ver, Reven, yo creo que es una pregunta que te tengo que hacer sí o sí. Te has ido hace poco de underdogs y ahora estás aquí en PAM. Cuéntanos, porque aquí hay mucha gente que está diciendo ¿cómo se sentirá este hombre después de irse y ahora está aquí con nueva gente? Cuéntame. Bueno, es un tema complicado para responder así rápidamente, pero en cuanto a sentirme, lo que seguro que me siento es realmente mucho más cómodo en este equipo que en el anterior, así que espero también poder demostrar mucho más nivel del que demostré en el anterior equipo. Bueno, pues mucha suerte. Ahora yo os dejo con nuestro equipo de casters. Estas dos partidas, o tres, van a ser casteadas por Quentin y Rarum. Luego tenemos un postpartido con Keireth y Lucas, así que no os vayáis porque además tenemos sorpresita para todos los que estáis aquí en el público. Así que yo le doy paso a ellos. Quentin y Rarum, todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Secien. Aquí estamos tanto Rarum como yo. Rarum, ¿cómo estás? Por cierto, hoy es un día triste para ti. Ya empezamos, ya empezamos. No, no, no. Ni 30 segundos de tío, ni 30 segundos. 5 segundos. Lo justo para decir que aquí estamos Rarum y yo. Bienvenidos a todos a este festival de Final Series en Bilbao. Lógicamente, Rarum, hoy es el día de la caída de tu equipo. La caída del imperio. No, no, imperio no. Bueno, antiguo imperio, va. Vale, esto es como los otomanos, ¿sabes? Murieron hace muchos años y luego ya vivimos de arriba. Sí, al hoyo. Como estábamos diciendo, vamos a tener un total de 3 mejores de 3. Vamos a empezar con 4K Rarumboot contra el equipo de PAM. Ya os habéis visto a los equipos. Lo que sí que vamos a hacer, nosotros recordamos que tenemos hoy League of Legends. Ayer tuvimos ya esa competición de CSGO con Got y Radi. Por cierto, felicitar al equipo ganador. Los chicos de G-Bots. Exactamente, a G-Bots, por cierto, que estuvieron tremendos. También hay que hablar un poco de Baskonia. Y nosotros hemos preparado también un vídeo de highlights para que podáis ver, los que no estuvisteis ayer, en la jornada del CSGO, las mejores jugadas que... Lo más espectacular, Quentin. Sí, sin duda. Bueno, pues parece que meteremos luego el vídeo. ¿Sabes lo que pasa? Es que tiene demasiado swag el vídeo y no entra. Sí, 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 sí. Está bastante claro, Rarum, que un poquito de swag sí que tiene. Hombre, ayer, Quentin, estuvimos por aquí mirando los partidos y yo no tengo ni idea de Counter Strike, ya lo sabes, y yo lo pasé bastante en grande. Disfrutamos. Disfrutamos como enano. Disfrutamos mucho. Sí es cierto que de CSGO tú y yo sabemos lo justo, que gana al final, que me mata todo el equipo contrario, o planta la bomba, pero, oye, al fin y al cabo, yo te vi bien. Yo he estado en casa, tío. Bastante guapo. Bueno, pues como estamos diciendo, ahí tienes a los jugadores, nosotros, Rarum, que yo creo que al final podemos dar paso a la primera partida, si no hay ningún problema ni ninguna cosa que quieras comentar. No, poca cosa. Vamos a meterle zapatilla a la partida, Quentin, que es lo que hemos venido a ver todos. También te digo que vamos a tener, hay que recordar, la primera competición en este parche, al menos en España, vamos a ver cómo se adaptan los equipos. No es que sea un parche especialmente grande, pero sí que hay cambios importantes, lo comentaba antes Lucas. Sí. Vamos a ver los equipos cómo se adaptan y nosotros que, en cuanto quieran empezar, Rarum, pues le damos. Sí, en cuanto le den, Quentin, empezamos con esa fase de Pixivans en el primer partido de hoy. Al mejor de tres, Pam, contra 4K, Quentin, Pam, que jugará en el lado azul y los chicos de 4K en el rojo. Vamos a ver qué tal. Exactamente. Ya sabemos que esto va alternando. Nosotros que empezamos ya con la selección de personajes, con estos Pixivans, lógicamente... Bueno, parece que hemos tenido algún problemilla con la partida, ahora empezaremos, no os preocupéis. Pero bueno, Quentin, oye, nada, cosas que pasan. El partido no tardará demasiado en empezar. Y eso es lo importante, ¿no? Lo que comentábamos. Al mejor de tres, Quentin, hablaremos, a medida que se vaya realizando la fase de Pixivans, favoritos, cosas que podemos ver, personajes y tal. Porque yo creo que, bueno, algo que siempre tiene este tipo de competiciones y por eso nos gusta tanto el League of Legends español, es que es bastante más movido que el internacional. Y en este parche, en este parche, especialmente en este parche, y con los cambios que ha introducido Riot al juego, todavía más. Que tú eres fan de los cambios, ¿no? Mucho, Quentin. Y tú también, tío. Con lo que te gustan las partidas movidas, muerte y destrucción. Hombre, sobre todo para mí el gran cambio que estamos teniendo. Es cierto que en el tiempo medio del solo que uno se está notando mucho. Solo tenemos un minuto de diferencia respecto a lo que era la temporada anterior. Eso dicen los datos. Pero, vamos, las competiciones van mucho más ligeritas. Por lo menos las que hemos tenido. No hemos tenido competición internacional del máximo nivel, porque hay que recordar que ese Interest Remaster fue en parche de 5.21. Correcto. Pero, habrá que esperar a los All-Star. Y yo creo que en los All-Star sí vamos a tener algo más ligero. Ganará Corea, pero bueno, eso ya lo sabemos. Y habrá que ver después. Bueno, ese es el All-Star que tendremos aquí... ¿Cuánto era? Aquí uno nada, ¿no? El 10 de diciembre, si no me equivoco yo el primer día. Ya mismo. Pero, vamos, que va a ganar Corea, Rarum, que hace la idea. Bueno, lo mejor de todo es que estaremos aquí para contaroslo, pero antes, Quentin, tenemos esta fantástica parada aquí. Hombre, un mínimo, un mínimo, Rarum. Os comentábamos antes el tema del vídeo del CSGO, los mejores highlights de ayer. Que además nos quedó un vídeo súper guapo. Sí, a mí lo que me gusta del CSGO es que tampoco tienes que entender demasiado para disfrutar del espectáculo. A ver, al fin y al cabo, tú sabes que en el CSGO pasan varias cosas. La primera, que cada dos minutos tienes algo. Que alguien gana una ronda o que la pierde. Por lo que duran eso. Que siempre está la opción de hacerse la jugada. Pero bueno, vamos a dejaros con la jugada y luego nosotros seguimos comentando esta primera partida de League of Legends. Eso lo queda aquí, vamos a ver quién cierra este partido. ¡Oh, qué me salta! ¡Ahí el ratoncito que te salta! ¡Ojo! ¡Ojo que aguanta! ¡Ojo! 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 ¡Cuidado de Astor que ya lleva tres. ¡Vaya ronda que está haciendo Astor! La soma abre ángulo, mira a la izquierda, mira a la derecha. ¡Se encuentra Carito! ¡Ojo! Va a soltar la flash de botón derecho, va a pasar de largo, cuidado con el tiempo. Conseguir matar al primero, Gecko, vamos a ver si puede también con el segundo. ¡Oh, doble kill de Gecko, vaya barbaridad que va a hacer Gecko, triple kill de Gecko! Se viene el rusme, ojo se viene el rusme, suelta el spray Gecko, se lleva el primero, Canarito en el apoyo, se lleva el segundo, otro más para Gecko, otro más para Gecko. ¡Qué guau! ¡Vaya líparo sin zoom! ¡Sigue a 50 minutos! ¡Goooo! ¿Pagarito consigue ese primer kill y se tira por mismo? ¡Buah, qué rápido estaba! Bueno, pues ahí os dejábamos esas jugadas del CSGO, ese pequeño vídeo de resumen de ayer. Nosotros que ya entramos en lo que es League of Legends, recordamos que todo el día tendremos LOL, tres mejores de tres por delante, vamos ahora sí que si yo voy a saltar el primer partido porque si no... Sí, vamos a hacerle caña a Quentin, que hemos venido a ver una de League of Legends y del bueno. Hoy toca el día, ahora sí que podemos dar el ok. Y nada, primera partida, Pam va a jugar como decías en el lado azul. Sí, van a jugar en el lado azul los chicos de Pam y Quentin 4K en el rojo. Pero bueno, ya estamos en esa fase de Pixivant, así que vamos a ver, Quentin, qué tenemos por aquí. Aquí hemos estado comentando bastante las diferentes eliminatorias, hay bastantes cosas que comentar, sobre todo algunos picks, algunos bands que evidentemente no vamos a decir de momento. Elise fuera, Bardo fuera, por parte de los chicos de 4K. ¿Tú estás convencido con el Van de Bardo? Bueno. Porque normalmente hablamos de que en estos últimos parches sí que están fuertes las curas, es algo que hemos introducido de alguna manera. Mira, Van de Soraka. Van de Soraka, pero esto sí que lo podíamos esperar más en profundidad. Van de Fizz, jungla para Goldlike. Para Goldlike, lo ha jugado muchísimo esta semana. Hay que recordar en la Dominos que has hecho a exhibición este último lunes, sin ir más lejos. Sí. Y desde luego está bastante claro. Van de Mundo, vamos a ver el primer pick. Luego no hay que desvelar tampoco nada secreto, pero sí que está bastante claro que contra, en concreto, Carbono, hay ciertos personajes que no podemos dejar. Hombre, el Mundo es uno de esos. Ahora, al menos, lo estamos viendo bastante en la jungla, más incluso que en top, donde era convencionalmente donde se jugaba. Y es un personaje que ahora mismo está extremadamente fuerte, así que no me extraña que lo baneen. Al final, el último ban es el Gunplank de Revens. Vamos a ver cuál es el primer pick de los chicos de Pam. Quentin, muchas cosas abiertas. La pregunta es que quieren y directamente se hacen con Tam Kench para Dual, casi seguro. Pues teníamos una apuesta en privado, Lucas y yo. Vamos a ver si esto es a la luz con Keydes, por cierto. Que Keydes nos decía que no iba a pasar y Lucas y yo decíamos que sí. Pues espérate ahora, de aquí a, no sé, 40 segundos como mucho probablemente se diga la respuesta. Tenemos a Jin y a Carbono que tienen que elegir sus personajes. Aún les queda bastante tiempo. Sabiendo que tienes un Tam Kench, que además se confirma probablemente como el primer pick después del Mundo más consistente de este meta a la de hoy. Probablemente, probablemente. Lo más lógico sería elegir algo como el AD Carry y otra cosa. Y ya veremos qué es esa otra cosa. Yo sé por dónde va la apuesta, no la escuché, pero estoy convencido de lo que iba. Y ahora vamos a salir de dudas casi seguro. Pero bueno, Tam Kench, Quentin, un personaje que en fin, en este parche es extremadamente fuerte por el concepto del personaje en sí. Puedes salvar al más patoso de los AD Carries. Es decir, te podrían salvar hasta a ti, Quentin. Y fíjate, Alistar y directamente con Miss Fortune. Vamos a ver cómo protegen a ese personaje. Pero con Alistar de buenas a primeras está bastante, bastante bien. Acercarse a Miss Fortune debería ser complicado. O al menos eso es lo que deben planear los chicos de 4K. Y Pam, que nos enseñe un poco de todo. ¿Te imaginas que vemos un Pantheon? Eh... No. Yo tampoco. No, no, no. Vamos, ahora mismo si tuviera que apostar, desde luego no va a ser por Pantheon. Ni de coña. Pero oye, quién sabe. Ezreal e Irelia. Sí. Ezreal que nos estaban comentando los jugadores en la jornada ayer. Que eso, dijeron a Lucas y a Keydes que era uno de los AD Carries más consistentes ahora. Ellos establecían el orden con Corki también. Que estaba en esa terna de mejores personajes del parche. Y... Hombre, sabiendo que vamos a tener Miss Fortune Edral, en esta primera partida va a ser que no. Pero, oye... Y la Irelia de Revens, que hay mucha gente que la quiere ver, Quentin. La vamos a ver en el primer partido. A ver qué planes tiene Jin, porque ese ping no es ninguna sorpresa. Seguro que tiene algo listo para enfrentarse a Irelia. Mientras tanto, Souhaile nos enseña Warwick y eso sí que sería también otro sorpresón. Hombre, lo más lógico con Warwick en concreto sería que fuera un flex pick. Kindred. Puede ser para carbono. Oye, es que hemos visto ya Kindred AD Carries. Hemos visto Kindred en alguna partida muy específica. En medio. En medio hemos visto Kindred en top. También muy específico. Pero desde luego el personaje, o los personajes dan juego. Está fuerte. No tienen duda en elegirlo. Sí, sí. Va a ser Kindred con... Bueno, yo creo que Warwick es un pre-holder. Opinión personal. Sí. Bueno, saldremos de dudas... Saldremos de dudas pronto, Quentin. Podría ser que sí, podría ser que no. A mí me extraña, ¿no? Pero, oye... ¿Quién sabe? Es lo que te he comentado. A lo mejor Jin se ha preparado algo contra... Contra Renval. Y nos acaban de chivar por el ping anillo que Warwick es Sion. Quentin, para Jin. Sion. Sion, tío. Noxiano, como tiene que ser, hombre. Sí, pero en este meta Sion... Nada, nada. Hemos venido a ver muerte y destrucción y en eso los noxianos son especialistas. Sí, sin ninguna duda. Ahí tenemos que Java nos enseña a Maokai. Puede ser la selección con Zilean. ¡Uh! Zilean medio para Miniduke, casi seguro. Espérate. No, Zilean support. Zilean support. No, no, no. Tankench. Tankench top. A ver, Tankench... Goldailea ha jugado en la jungla un montón de partidas. Sí. Entonces, se confirma el Zilean support y Miniduke con Azir, que desde luego sufrirá. Tankench top casi seguro. Eso está claro. Y Zilean support, sí. Va a ser eso. Tankench jungla. Quentin. Bueno. Oye. Parche nuevo, cosas nuevas. Aunque tampoco es que sea nuevo o nuevo jugar Tankench jungla. Todos lo hemos probado en la jungla. Pero oye. Sin duda, donde al menos más clasificaríamos al personaje es en el rol de support. Incluso top laner antes que jungla. Pero bueno. A ver qué tal le da Goldlike en la jungla con el Besugo. Quentin y FastDragon tiene que hacer el último pick. Recordar el Warwick es un Sion. No nos liemos. Y esa Kindred que puede ser para echar Zey incluso. Pues... Habrá que verlo. No le queda mucho tiempo al equipo. Así que Radu... Sí. Vamos a ver, Quentin. En pocos segundos y tendremos el último pick. Ahí está. Kasadin. Para echar Zey directamente, Quentin. Desde luego es uno de sus mejores personajes. Hay que ver qué tal el emparecimiento contra Azir. Es cierto que en este meta Kasadin también está fuerte. Estábamos hablando antes del... El... El... El placeholder, Quentin. Exactamente. Sí, por eso... Que es Sion. Pero vamos, que por lo de Marrarum... Pues... Por lo más todo sentenciado, Quentin. Ya tenemos la primera partida del día de hoy. Va a ser una partida bastante, bastante movida. Tengo ganas de ver ese Irelia contra Sion. Porque es lo que comentabas, ¿no? Sion es un personaje en la top lane hace bastante tiempo que no se ve. A ver cuál es la interpretación de Jin de ese personaje en este parche. Pero creo que va a ser bastante, bastante interesante. Pero bueno, los jugadores que se van a meter prisa en piquear y banear y volver a... Seleccionar los campeones. Y nosotros... Que vamos a empezar con esta primera partida del día de hoy. Quentin, mucho League of Legends hoy. Recordar que todo el League of Legends se juega hoy. Semifinales al mejor de tres. Y después la final al mejor de tres también. Así que Quentin nos espera un día largo y cargadito de League of Legends. De lo bueno, vamos. De lo bueno. Pero esto ahora... Tú y yo que llevamos aquí un poquito de tiempo. Tampoco mucho. Pues desde luego... Tenemos experiencia en hacer muchos mejores de tres en un día. Y nos tocará... Pues eso. Hombre, siempre ahora tenemos un poquito más de ayuda. Pero bueno, si te parece, estamos con los roster antes de nada. Vamos con estos dos equipos. Sí, vamos a meterle caña en las filas de PAM. Vamos a tener a Revens que va a jugar con Irelia Goldlike. Con el Vesubo. Quentin con Tamkench. Miniduke con Azir. El emperador de Shurima. Jaba con Ezreal. Y Dual con Zilian. Y extenuación. Y en el equipo que vamos a tener de cuatro Carrambus. Vamos a tener a Jhin jugando a Xion. Carbono con Kindred. De Charzei con Kasadin. Souhael con Miss Fortune. Y Fast Dragon que va a jugar Alistar. Equipo muy de este parche. Hay grandes cambios respecto al anterior. Y solo se han tocado ciertas cosas en los AD Carries. Pero fíjate que las composiciones no se parecen mucho. Kindred sigue siendo fuerte. Sí. Miss Fortune no es lo que era antes. Por cierto, volvemos a una de las tesituras que estábamos teniendo últimamente. Parece que en esta partida han optado por que sea el support el que tenga tanto la estimación como el prender. Cuando estábamos viendo que ya estaba cambiando la tendencia en ese sentido. Sí. Incluso algo generalizado en algunas regiones. Ya se empezaba a ver ese cambio que fuera el AD Carries que llevaba el prendero a la extenuación. Y el support el curar. Pero bueno, aquí sigue en Quentin al estilo tradicional. Y yo tengo muchas ganas de ver ese Kasadin medio de Charzei contra Miniduke. No es un emparejamiento sencillo para Kasadin. Pero ya lo sabes, cuando pilla un par de objetos empieza a reventar. Vamos a ver que Buildorder hace. Pero no me extrañaría ver prontito una perdición del Liche. Y Carbono con esa Kindred, Quentin. Yo me cede uno que ha perdido una apuesta. No, 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 no. Nuestra apuesta... Bueno... No digas que era, pero oye... No la hemos perdido todavía, pero sí es cierto que era primera en la frente. Ahí está, la primera en la frente. Así me gusta, Quentin. Hay que ser realista, ¿no? Y después el emparejamiento de la Toblen. Revens contra Jhin. Sairelia contra Sion. Que ya te digo, para mí es uno de los emparejamientos más curiosos que vamos a tener en la partida. Tengo muchas ganas de verlo. Y a ver qué tal funciona. Lo que dice Quentin la lógica es que, en fin... A Jhin no lo van a matar ni mañana, salvo que venga Goldlight a echar un cable. Y debería ser un festival de farmeo. O aparece en los junglas. Ya veremos cómo se desarrolla ese emparejamiento. Y nosotros que estamos ahora mismo en esos tres minutos de delay del cliente del espectador, Quentin. Efectivamente. Ya sabes que la integridad competitiva es lo primero. Sí. Desde luego tenemos que hablar también de nuestros patrocinadores. Recordamos que tenemos tanto a Pure Gaming como BenQ en este evento. Lógicamente pues dar un tanto el festival como Need for City. Estas sillas... Te tienen que pagar de alguna manera, ¿sabes? Pues ya te digo. Estas sillas, Quentin, que son la gloria. Hay una de las cosas... Bueno, yo sé que a ti te gusta ir al estudio precisamente para sentarte en una de estas. Sí, sí, sí. Es lo que más disfrutas. Correcto. Y además con diferencia. Y lógicamente pues BenQ, los mejores monitores que hay. Sí, sin más, sin más. Y con diferencia también. Sí. Son monitores que si no los habéis probado y queréis, podéis hacerlo en la arena que tenemos de League of Legends, Quentin, donde estuvimos tú y yo ayer cual espartanos. Si no pasaron 500 personas no pasó ninguna. O al menos esa fue mi impresión. Aunque hubo gente que repitió, ¿eh? Sí, a mí lo que más me llamó la atención fue la capacidad de que tuvo la gente de tener paciencia. Si vais a pegar cuatro horas para jugar, da igual. Y no, y hubo gente que esperó esas cuatro horas. Esperaron cuatro horas. Fue increíble, Quentin. También hay que decir que nadie se llevó el premio que teníamos. Nadie fue capaz de ganar tres partidas seguidas en todo el día, en toda la jornada. Pero, oye, al final la Luma hay que jugar. Si queréis intentarlo durante el día de hoy, ya sabéis, podéis salir aquí fuera, Quentin, y echar unos ruletes. Y si ganáis tres partidas seguidas, pues a lo mejor os cae algo. Hombre, pues algo cae, ¿no? Si ganas, si ganas. Claro, si ganas. Tres partidas seguidas, cuidado. Que yo me sé de uno que... No, hubo tres equipos que se quedaron en la segunda. Pero bueno, lo que hay, Quentin. Y nosotros que no tardaremos mucho en saltar en la grieta el invocador. Menos de 30 segundos para que empiece esta primera partida. Los chicos de PAM contra 4K. Quentin, tenemos muchas ganas de verlo. Hombre, yo ya... Es que... En realidad llevamos sin LoL no mucho tiempo. Estuvimos el lunes ya con dominos. Yo, no sé tú, pero a mí se me ha hecho una eternidad. Es que son... Bueno, es que tú llevas un tiempo también sin... Hombre, haciendo dominos las partidas que estás, pero desde el mundial no... Bueno, no, tampoco es que estemos de vacaciones, pero sí que es cierto que el ámbito competitivo ha caído mucho. Una IEM... Las dominos que hemos tenido todas las semanas y ya está. Sí, así que bueno... Vamos a meterle caña, ya estamos en pantalla de carga. Saltaremos a la grieta el invocador. Quentin, ¡a casa! En muy, muy poco. Y vamos a disfrutar del juego de estos dos equipos, Quentin. Que tal y como funciona el parche, tal y como está el meta. Yo estoy seguro que nos van a brindar una semifinal de lujo con muerte, destrucción y espectáculo, que es lo que queremos ver todos. Hombre, y tanto desde luego. Nosotros dos, los primeros. Y ahí tenemos primera partida. Ya, esto puede saltar. Vamos a quitarlo. Fuera. Ya está. Ahí está, venga. Y... Y Rarum... A ver qué pasa. Recordamos que este es el primer mapa del mejor de tres. Pan, que juega en el lado azul. Tenemos también al equipo de 4K Rarumboot en el rojo. Y a ver qué es lo que tenemos. Estaría bien lo del tema de la pelea nivel 1. Lo que pasa es que ya sabes que esto, pues... Nos toca esperar un poco a veces. Rarum, a las peleas. Sí. Y nada, esto no tarda nada demasiado en empezar. Vamos a meterle caña enseguida. Pero bueno, Quentin, es otra de las cosas de este parche. Cuando empiezas un poco antes, también puedes salir a matarte antes. Sí, hombre, sin duda. A ver, no es tanto como el parche anterior. Hay que recordar que el heraldo ha conseguido un Glam Plus. De hecho, en los equipos es bastante probable que veamos que ya dejen los dragones muy helados. Exactamente. ¿Hablabas tú de que los dragones ya no se olviden de mucho? Porque... Es algo... Es muy difícil completar las cinco cargas. Es algo situacional. Si estás por la botlane, no hay nada mejor que hacer. Veas a tirar torres y puedes pillar un dragón, pues Quentin va para adentro. Pero claro, ahora mismo con el heraldo y tal y como está el meta, no necesitas como antes. Necesitabas los dragones para asegurar la partida. Ahora con que estompees la línea ya está. Ya lo tienes todo bastante cuesta abajo. Y eso es parte de lo que comentábamos, ¿no? Cómo se ha acelerado el meta. Partidas mucho más movidas, aunque las estadísticas digan que no, Quentin. ¿Qué era? ¿Solo ha bajado un minuto? Eh... Sí, solo un minuto respecto al parche anterior. ¡Ahí está la partida! Sí señor, un aplauso. Y Rarum, una de las grandes mejoras para mí que tenemos en este parche. Por cierto, Miniduke se ha olvidado de comprar Trinket. Hablando de todo un poco. Ahí está. Ah, se había bajado. No, te lo pone solo. ¿A veces pasa eso? Te lo pone solo. Si te vas sin comprarlo, te lo ponen. Ah, vale. Entonces, no se había olvidado. Que es el tema del frasco nuevo. ¿Es verdad que es bastante más caro? Sí, bastante, bastante más. Pero el daño que te otorga en línea sí que se va notando. Eh... Desde luego, vamos a ver el emparejamiento con el Charcey. Para mí, gran parte de la partida está aquí. También es interesante ver qué es lo que va a hacer Sion contra Irelia. No debería ser Revenge capaz de matar a Sion, por mucho que tengamos... No, para nada. Necesitan... Ambos necesitan la ayuda del jungla. Hombre, en realidad me parece una composición bastante interesante. El Sion puede sorprender, ¿no, Quentin? Ahora en la top lane se están jugando otro tipo de campeones. Vease Renekton o algo más. Con un factor de daño importante. Pero claro, si miras la composición que tienen los chicos de 4K, Carbono no está jugando un jungla que se va a buildear tanque para nada. Así que necesitas un top laner. Y lo han compensado también con el support que lleva Fast Dragon. Necesitas dos personajes que te vayan a hacer de frontline de una forma consistente. Y esos son Sion y Alistar, dos de las piedras más piedras que hay en este juego. Desde luego. A ver, a mí es una cosa de Sion que me sorprende porque llevamos mucho tiempo sin verlo de una manera consistente. Acuérdate de aquel nerfeo que recibió hace ya un montón de meses en la W. Pero oye, ahí está, ¿no? En fin, línea de medio Charcey contra Mini Duque. En el momento que empezamos con los niveles. Ahí tenemos a Dual que quiere incordiar un poco. Si ya lleva... Sería ideal que robase el gromp. Bueno, sube a nivel 2. Claro, me parece a mí que no va a pasar. No. Y esta línea... Lo hemos dicho antes. Charcey que es un maestro jugando Kasadin sin ninguna duda. Pero... Con Racine... Por lo menos luego debería tener complicado. Fast Dragon y Souhael que están haciendo mucho castigo. Hay Dual con los autoataques. Ha pillado bien Fast Dragon ahí, eh. Está llevando unos cuantos autoataques. Fuentín. No, de momento lo están haciendo muy bien esta línea. Por lo menos en el equipo de PAM. Bueno, han recuperado bien, eh. Sí. Mmm... Es cierto y desde luego debería beneficiar bastante a 4K Ramboot. El tema de que Alistar va curando. A medida que consiga el nivel 2 probablemente. Y por cierto, Raro, a ver si me regalas esa skin. Hablando de eso. Bueno, ya veremos, Quentin, si te portas bien. Y mientras tanto, Jhin le está dando bien a Reven, eh. Le ha sacado bastante vida. Le ha metido la Q siempre que ha podido. A pesar de que Reven también se movía con sus saltos. Ha conseguido cazarlo. Y en la que hay que centrar, Quentin, de momento poco comenté. Cuidado. Vamos a ver aquí. Hay una cosa bastante interesante. Mira, es que le mete la Q siempre que puede. Hay una cosa bastante interesante en el emparejamiento de Irelia contra... Hombre, te puedo decir sí porque es este caso. Pero sí que le interesaría a Reven tener un poquito menos de vida. Pero no mucho. Para poder colar el stun, para poder activar también el frasco y colar el daño mágico que te da el objeto. Sí. Eso sería lo ideal. Pero de momento no está siendo así. Más bien está siendo un intercambio bastante bueno para Jhin. Es verdad que Reven lleva prácticamente todos los minions. Ese lo ha perdido. Pero tiene ventaja en ese aspecto. Y de momento vamos aguantando bien. Charzei para mí puede llegar a ser un problema. Mira cómo está farmando tranquilamente. Tenemos a Miniduke. Se mete a Miniduke. Le quita un montón ya en un momento. ¡Ya aparece Chicote! ¡Viene Golden! Le llega a la primera carga. La segunda. El teleport. El teleport de Sion. Va a aparecer ahora el amigo Jhin. Y se viene a por Gol. Le llega el flash por su parte. El escudo es Chicote. No se muere nadie. Pero ya tenemos dos flashes y un teleport fuera. Y esto a Jhin no le va a ayudar mucho contra el amigo Reven. No ha dudado nada Jhin. Y Carbono parece que se va a ir hacia la tona. Y cuidado Quentin. Vamos a ver qué pasa aquí con Dual. Y ahí tenemos que está prácticamente muerto. Tiene que utilizar al curar. Tenía el prender. No cae. Y ahí se quedó la historia. Estaría raro. Por poquito. Echa Arcei. Cuidado. Aparece Carbono. Vamos a ver qué pasa con Miniduke. Aparece Kindred del saltito. Busca la carga. Llega el salto bajo torre. Bien Miniduke. No se ve el respect. Carbono que... Que no falte Quentin. Un poquito raro. Ya sabes que... Cachondeo. Que no sobre pero que no falte. Ahí está. Y Haba que bot. Es lo que decíamos. Es que al final lo va a pasar en teoría mal. Reven que tiene un montón de Minions bajo torre. No puede permitirse perder esa experiencia. No. Y Carbono que está en la parte de abajo del mapa. Pues nada. Este equipo de 4k. Ventaja en oro. Pero... Tampoco significa demasiado. No. Para nada Quentin. Esto acaba de empezar. Todavía no se ha decidido absolutamente nada. Reven que como bien comentabas. Ha hecho un buen trabajo. Formeando bajo torre. Y en medio Miniduke. Que ya se ha quedado sin manae. Charzei. Que le está dando. Le está dando pero bien. Ambos han agotado las cargas de la poción. Y de momento los junglas que... Quentin. Vamos a ver si se mueven un poquito más. Ya sabes cuál es el estilo de juego de Carbono. Agresivo. Ir a carrilear la partida él solo. Se le da muy bien. Siempre se le ha dado muy bien. Ya nos va con esa espada del acechador. También un guardián de visión total. Se dirige hacia la boli. Vamos a ver cuál es el plan. Cazar a Java es difícil. Y cuidado. Aparece FastDragon con el flash. El pulverizar es bueno. Mandan a dual. Tiene que flasher también Zilean. Llega a Souhile. Empieza a castigar. Llega también Carbono. Pero no van a matar ni de coña a Zilean. FastDragon que gasta el flash. Ahí está también el spook. Carbano que viene con el flash. Y ahí tenía el rojo. La estelación. Java se ve fuerte. El saltito Carbono lo conseguirá. ¡Oh! Si lo consigue con la pasiva. El curar que tiene que utilizar Souhile. Y al final Rarun casi hace la del ganqueillo malo. O sea, apurando la máquina. Apurando la máquina todo lo que ha podido y más. Vamos a ver qué pasa con Java. Presa difícil de cazar. Se iban a por Zilean. Decisión inteligente. Gastaba ambos hechizos de invocador. Y Echarzei en medio. Que es lo que te comentaba. Se está defendiendo como gato panza arriba. Diez súbditos de ventaja respecto a Miniduke. Eso sí. Miniduke todavía conserva su destello. Echarzei no. Y cuidado. Van a intentar dividir a Java. Lo echan. Aparece Goldlight Quentin. Y aquí se valían. Aquí se valían. Ojo, ahí está el pulverizar. Es bueno. Pero Rarun no tiene más manera. El enguetazo. Llegará la pasiva de Goldlight. Vamos a verlo. Le faltan dos cargas solo. La segunda. El lanzamiento de Fast Dragon. El disparo místico de Real Goldlight. Mira, mira, mira. Y eso debería ser primera sangre para Goldlight. Ahí tenemos la primera muerte de este festival. Lo consigue Goldlight. Hemos tardado. Pero se llegó. Y vamos a ver cómo afecta esta la partida, Quentin. Porque Goldlight también es una de las piezas clave del equipo de Pam. Ya empieza con esos 400 de oro de ventaja respecto a Carbono al menos. También se ven en ese marcador. Donde hay unos 600 a favor de los chicos de Pam. Pero como este se mete a tanque, Quentin, que es lo que va a hacer casi seguro, ya veremos quién se lo baja. Es muy, muy difícil matar a un Tamp Kench. Y si además es tanque ya ni tengo. Y cuidado que se van a por Reven, eh. Y a ver cómo sale. Ah, ya ha fallado la ulti. Y eso, ya vale el stun. El flar de Reven. Porque lo ha hecho bastante bien al final. Rarum puede que se salve Carbono con la pasiva. No lo mata. Bien Reven. Y el Charzei que se viene a por Miniduke. Viene el combo. Ahí está. Intentaba colarle bajo. No tiene mana Miniduke. Pero el Charzei le falta un poco de daño. De momento, aunque tenga el prender. Pues ahí tenemos la ventaja de Pam. Y Rarum. A ver qué pasa ahora con Miniduke. Porque no tiene mana. Viene Godlike. Mira las botas que tiene Godlike. Sí. Va a haber cambios respecto a eso, eh. Hay que recordar que en este patch ya tenemos las homewars automáticas a partir de minuto 20. Anda, que no mola. También es cierto que son peores que las homewars de antes. Pero oye. Ahí lo tienes. Vamos a ver, Quentin. Espadón también de primer objeto para Gabal. Gabal, igual que Sou. También con ese espadón. El catalizador protector a Charzei le va a permitir permanecer en línea sin problemas. Vemos esa daga en Miniduke casi seguro para el diente de Nashor. Brillo para Irelia. Brillo con cristal de rubí. Es lo que le va a interesar contra Jhin. Jhin se va a hacer esa capa de fuego solar. Así que, Quentin, te interesan los intercambios lo más corto posible. Entrar, burstear y salir antes de que te queme con la capa de fuego solar demasiado. Y vamos a ver. Ya ves cuál es el planteamiento en línea de Jhin. Cada vez que puede meterle la Q, se la mete. No duda. Aunque sea sin cargar, da igual. Para adentro. Sí. Hombre, el haras gratuito está ahí. Mira, mira, mira. De todas maneras, yo creo que Reven está bastante cómodo. Sí, está bastante protegido. No hablo del tema del palmeo, sino de que... Vale, sí. Viene un montón de... Ahí Reven colaba el stun en autoataque. Mira cómo está Souhael con la bomba de Zilean. Y desde luego, pues mira. Azul para Kasadin, fundamental. Y ahora Miniduke lo debería pasar un poquito peor. Pero... No, Miniduke también tiene su azul. Pero fíjate también Reven, que está bastante bien protegido en el río. Colocaba ese guardián de visión total. Ahora lo ha visto Jin colocando un guardián propio. Vamos a ver, cuidado. Vamos a ver que intenta Carbono. Aquí se puede liar. Bueno, eh. Pues ahí teníamos a Java y llegaba también. Por lo menos el Lobo lo intenta. El golpe. ¡Oh! Un golpe de disparo por parte de Souhael que te ha quitado el palmar. Ah, la ha tirado la ulti. Y al final, Rarum. Ha gastado el curar. El curar. Y mientras en medio de Miniduke con el Charcei. Estaba el saltito. Miniduke no es bueno. Charcei puede intentar el Olin. Tiene prenda. ¡Claro! ¡Claro! Y debería ser kill de Charcei. Ahí está. Le mata uno contra uno. Kill para el Charcei. Lo ha hecho fácil. Se equivocó Miniduke. Y otra vez Reven. Tenemos el stun sobre Jin. Viene el ulti. Le saca el escudo. Esta jugada Rarum no debería llegar a más. O sí. Se ve fuerte. Y cómo se notan las carguitas, eh. Muy buen stun por parte de Dual. Hablando de eso. Pero… Nuestro amigo Java va a perder todo este farmeo bajo torre. Y Souhael que… Bueno, tenía ganas también un poco de… ¡Oh! Cuidado. ¡Ah! La ulti de Souhael. A ver qué pasa. Tiene que flasear mientras tanto Souhael. Kill para Carbono el primero. Buscar el segundo. Fandragon que deja de tanquear ya. Sigue Carbono. El saltito es bueno. Vamos a ver qué pasa con Zidia. Souhael tocado la primera bomba. No va a matar a Carbono. Ni de coña. ¡El ulti! ¡Qué rápido Souhael! ¡Muerto! Y kill para Dual que se va bajo torre. ¡Oh! ¡Sí, señor! Y lo ejecuta la torre. Da place, Quentin. ¡Sí, señor! Qué bien ahí por parte de Dual apurando la máquina al máximo. ¡Sí, señor! Y la ulti dejaba poco más y se hace un doble kill. Pues sí. 200 de oro de diferencia a favor de los chicos de PAM. También espada del acechador para Godlike. Ya tiene el martillo Carbono. También este aguijón para Miniduke. La vara de las edades que será el primer objeto que será de Charsey. Vara explosiva y catalizador protector ya listos. Doble espada larga. Ambos AD carries que Quentin tienen builds simétricas. Sí, tal cual. La única diferencia son las galletas. Mira que te gustan las galletas, Quentin. En fin. Y ahí tenemos... Bueno, pues lo dicho. ¿A quién no le gustan las galletas? A ver. No sé. Al público seguro que le gustan las galletas. ¿Os gustan las galletas, público? ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Pero más animados, hombre. No nos enteramos. Sí le gustan las galletas. Le gustan las galletas pero con pasión, Quentin. Como tiene que ser. Hombre, pues sí. Mucho noxiano por el público hoy, estoy seguro. Luego tenemos que hacer un ranking de galletas. Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo gritan? ¿Ves cómo gritan? Yo creo que gritan más Demacia. De hecho, podemos probarlo. ¿Cómo van a gritar más Demacia, Quentin? Van a gritar más... Lo que está claro es que no van a gritar Gambit. Salvo que lo digas tú. Bueno, no lo sé. No lo sé, Quentin. Si gritan Gambit a lo mejor me pongo a llorar. Que vaya... Vaya... En fin. Vaya panorama. Oye, pues yo quiero verte llorar. ¡Gritar Gambit! Y lo ponemos en cámara, lo prometo. Si lloras, claro, si no, no. Anda ya, hombre, Quentin. Hombre, te tengo que devolver la de hace 3 semanas. De fastidio. ¡Uf! ¡Uf! Vaya cebollazos que mete Sou. Con esa Q bastante, bastante duro. Reven también. Y ya tiene ese bacteriófago. Trinidad de primer objeto. Chaleco de cadenas para Jhin. Un noxiano, de verdad. Con Sion. Y bueno, en la línea de todo como esperábamos, ¿no? Ninguno de los dos junglas se ha dejado ver por ahí. Carbono ya empieza a sacar el morro con esa Kindred. Vamos a ver qué pasa con Sou. Cuidado. Cuidado. Ahí está el ulti de Java. Le parte la cara a Sou. Debería estar muerto. Kill para Dual. Ahí teníamos a FastDragon con Gold. Como sabe, esta no tiene flash, no tiene nivel 6. Está muerto. Se lo va a zampar. Rarun. No hace falta. Ya veremos. Kill para Java. Probablemente sí. Kill para Java. Dos muertes para Pam. Se la devuelven, Quentin. Se la devuelven. Hombre, Rarun. Aquí es lo que tienes. De todas maneras, por mucho que le devuelvan, Charcei está imparable ahora mismo. Sí. Tiene un problema en medio, Quentin. Quentin, 95, 96, súbditos a 83. Miniduke pasándolo mal al 1 contra 1 contra Charcei. Además, Charcei recuperará el prender pronto. Ahí está el dragón que comentábamos, Quentin. No es que sea un objetivo prioritario, pero oye, ya que lo tiene, pues rapiñalo. Mientras tanto, Carbono vaciándole la parte alta de la jungla a Godlike. Eso se le da muy bien a Carbono. No sé si les va a intentar sablar algo más. Está mirando los lobos. Ya veremos cuáles son los movimientos del crack de 4K. Mientras tanto, Miniduke ya con ese códice diabólico. Ese diente de Nashor no tardará en llegar. Y Jhin, que vamos, amo y señor de esta top lane. Peleando también duro con Reven. Y cuidado, ahí va Carbono. ¡Oh! Lo ha esquivado todo, lo ha esquivado todo. Se va por Carbono. Le quiere partir la cara. Jhin tanqueando. ¡Mira que lo ha hecho Reven! ¡Ese va a hacer el doble kill! ¡Doble kill para Reven! ¡Todo perfecto! ¡Bajo Torres! ¡Flash al ulti de Sion! ¡Da play! Dos muertes para Reven. ¡Da play! Pues Rarum, tienes una idea 2-0. Pues Quentin se acaba de complicar la partida bastante para dos chicos de 4K. Ese diveo fallido le da la vida a Reven. Mientras tanto, el resto del equipo apoya en medio. Charcei va a perder la torre. Ya veremos. Pero de momento mucho push. Dual que volverá hacia bot donde Java lo necesita. O no, ya veremos. Que prioridades dan. Porque también está la botlane de 4K aquí arriba. Carbono que ya tiene el encantamiento del guerrero. Mientras tanto, Jhin con esa capa de fuego solar. Y que bien Reven, eh, Quentin. Tú conoces bien este personaje. Ahora mismo la que les puede liar esta Irelia no tiene nombre. Y sabes que vamos a ver una Winsu. No lo tengo tan claro, eh. Porque ha empezado con Trinidad. No, Trinidad Winsu. ¿Tú crees? Sí. Bueno, ya veremos, Quentin. No lo sé. A ver, a mí el Guinsu me gusta. No me gustaba antes en el patch porque podías empezar con él. Con el cambio no está tan claro eso. Por cierto, un buen combo aquí dejaba con Dual. Qué bien juega Cylian este chico. Sí, no hay tanto. Está claro. Y de todas maneras para Sion, para Jhin debería ser un problema. Por mucho la capa de fuego solar tenga. Es un problema. De hecho, la capa de fuego solar no ayuda mucho. Porque hablamos del pequeño porcentaje de vida que quieres que Irelia tenga de menos. La capa de fuego se lo va a dar. Claro. Sin hacer nada. Sin hacer absolutamente nada. Reven además tiene el teleport. Jhin no gastaba el destello Reven en esta acción. Y ahora con la trinidad pues van a tener un problema en la tole. Porque es una trinidad bastante tempranera. Minuto 14. Reven sin duda tiene todo lo que hace falta para sacar el carro en esta partida. Charcé. Ya lo esperábamos también. Botas de reducción de enfriamientos con Kasadin. Va a ser por daño Quentin. Y a ver qué se hace de segundo objeto. Yo antes te comentaba la perdición del Liche. Yo creo que debería ser lo más estándar. Y ahí es donde están las grandes esperanzas de 4k. Al menos de momento. Tiene un Kasadin con 190 minions. Un kill. Madre mía. Vaya Toñas que metes a Miss Fortune. Antes ha sido más espectacular. Sí. Antes ha sido más espectacular. Pero mete buenos viajes. Sí. Está claro. Y tampoco es que haya hecho una super jugada. Me ha dado dos tortas. Literalmente. Construcciones raras. Aunque deberíamos tener bastantes ya avanzadas en el parche. Fíjate como Kasadin tiene la barra esta vez. Por cierto. Un tierras va a venir también Tamkench. No. Pero esta jugada de Goldlight no va a llegar a buen puerto. Me parece a mí. Tiene que irse tanto Carbono como echar Zey. Y el público se lo está gozando mucho. Ya te digo. Sí. Ahí está Quentin. Aplaudiendo los wards. Como me gusta. Sí señor. Sí señor. Darón para que luego digan. No. Es que esto no se ve en España. Anda. Mentira. Último parte de... Uf. Es que... Cuidado Chafei. Cuidado Chafei. El tortazo que le ha metido. El flash de Carbono. ¡Ay! Se escapó. Se escapó. Cuidado que viene Reven. Va a aparecer Reven. ¡Oh! Jin. Madre mía. Se ha marcado un Tokyo Drift ahí. Sí. Pero problema para Jin ahora. Piene un montón de vida. Cambiamos medio. Volvemos top. Tiene el conmoción. Y ya está. Madre mía. Como ha doblado esa curva. Quentin. No es sencillo hacer lo que ha hecho Jin. No. Menos mal que ha parado Irelia. Porque seguro que Reven se metía bajo torre. Uy, so fire. Uy, so fire. Le viene el cura por su parte. Quiere esquivarlo en el stunner. Bueno. El salto ha dejado para con el disparo mystical. Y es el kill para dual. Otra vez. 3-1-2. Quentin. Super carry. Y para Drago le va a seguir al pozo mucho ulti que tenga. Veremos Rarum la granadita. Ese que ha tocado. Quiere evitar utilizar ulti. No lo va a tener que hacer. ¿O sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos a ver. Echarzei que se encuentra con Goldlight. Quentin tiene que utilizar el salto. Carbono está un poco lejos. Goldlight. Se ve fuerte. ¡Flash! ¡Se lo zampa! Lo quiere matar. Rarum lo ha conseguido. El flash por parte de Echarzei. Aparecerá la última parte de Carbono. ¡Ay, Goldlight! Ya con esto lo veremos. Quizá el flash por parte de Echarzei también. ¡El ataque! ¡No tiene manada! ¡El chico! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Kill para Echarzei! ¡Madre mía! Qué apurada, Quentin. El chico Terrarum. Es que... Casi lo consigue, eh. Casi lo consigue. Sí. Ha forjado un poco de más, pero... No, no. Ha estado peligrosamente cerca. También tenemos ese segador de esencia ya para Sou. Segador de esencia para Javan. Nada nuevo bajo el sol. La torre de medio que cae. Echarzei con esa vara innecesariamente grande. También su dario glacial para Jhin. Corazón de hielo debería ser una de sus prioridades. Y ya tiene el diente de Nashor mini. Duque Quentin y el próximo dragón en menos de... Un minuto y medio. Ya veremos qué pasa ahí. ¡Mea, mea, mea, mea! ¡Tap, tap, tap! Ahí está, hombre. Ahí está. Es que... Y este era un pinky, eh. Aplauso extra. Sí. Además, se nota la emoción. Esto... Claro. No es lo mismo Glimping un guard normal que un guard rosa. O guardián de visión total. Mira, a ver si Calvo no ve este. No, no. Sí, sí, sí. Lo va a ver, lo va a ver. ¡Pone el pink guard! Ahí está. Pero se va a encontrar a Revenge en el stun en la cara. No hace falta porque lo va a matar fácil. ¡Gil para Revenge! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Easy game, easy life! Es lo que está pensando ahora mismo Revenge. Ya lo comentábamos que tenía el poder para sacar el carro a lo bruto. Ahí se encontraba a Carbono en la jungla y lo ha andado pero bien. Y cuidado que teníamos acción en medio. Aquí en la botlane show que utilizaba la ultimate para limpiar. En medio de momento no sucedía nada. Godlike utilizaba la ultimate Quentin pero cazar a un castellín es complicado y todavía más. Se iba con esas botas de reducción de enfriamientos. Efectivamente. Pero oye, Godlike está bastante empeñado en seguir por ahí. En cuanto a miniduke me imagino que el cerravizar es para... Uy, el cerravizar. El negatron es para buscar el cerravizar. Java que va a tirar bot. Intentando congelar que pierda la mayor cantidad de minions posible. Revenge que... ¡Ah, mirado, mirado! Pues 3-0 con idea tranquilamente farmeando bajo torre. Oh, ha fallado ese. Pero gran línea la suya. Sí, sí, sí. Porque han ido a banquearle dos veces bajo torre. En una no ha muerto y ahora se ha hecho un doble kill. Sí. Y segundo dragón para PAM. Nada. Pues es eso, Quentin. No hay torre en bot, no hay torre en medio. Cuatro efectivos en la parte baja de la grieta del invocador. No hay nadie a la vista de 4K, así que dragón gratis. Y ya va a ser el segundo. Si las torres llegan fácil, Quentin, imagínate con el segundo buffo dragón. Ahora, nada, pisarle la partida. Ya veremos si los chicos de 4K pueden defenderse. Pero la ventaja de oro está ahí. Casi 5.000, 4.700, 4.600 a su favor. Revenz que no tiene teleport. Estaba intentando wackear. Pero tampoco tiene mucho cooldown. Esta jugada... Es posible que pierda la torre si se va. Sí. Bueno, está yendo el equipo a apoyar. Ya veremos en qué... No, no, la torre debería caer de todas maneras. Por mucho que esté el equipo cerca... Mira cómo arde, mira cómo arde. Ahí está. Es el buffo rojo. Anda, que no mola. Pero espérate aquí con esa... Están pisando un bar, Quentin. Lo están viendo. Ahí llega el mini duke. El combo de... Pero no va a seguir. Forzón, Forzón, Forzón. Pues aquí es que tiene problemas. Fall Dragon. Va a tener que utilizar el último elemento. Ahí tenemos a Carbono con la marca sobre Zilean. Ahí. Y a ver la pelada con el azul. 3-1-2, Quentin. Ahí está el War. Darum. Lo tienen entrenado. Bien, bien, bien. Quentin, tenemos profesionales aquí en el público. Hombre, es que... Se lo saben mejor que nosotros incluso. Ya te digo. A ver qué pasa con el azul. Al final se lo ha... ¿Se ha hecho chate ahí? No. No, lo ha aplastado Carbono. Ahí está otro War. Claro, esto es un rato. Y van a por el Leraldo. Ya que están todos ahí, se rusha bastante rápido Quentin. Nada que ver con el buffo de Nashor. Mira cómo le meten por detrás. Mientras tanto... ¡Oh, se ha iniciado! ¡Buah! Qué faena, tío. Sí, pero se lo van a hacer de todas maneras. Gold Light, que lo va a ver ahora cuando se acabe. Heraldo para el equipo. Veremos quién se lo ha quedado finalmente. Ahí están las sombras gemelas. Cuidado Dual. Mira cómo mete. Uy, Shouhai. Pues nada, Shou para casa. Pues ahí tenemos a Dual, Dual. ¡Ay! ¡El disparo místico! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacer kill para Dual otra vez, Raro! ¡Qué bien Dual! ¡Qué bien los chicos de Pam, Quentin! Cuidado con Echar Z, que tenía que saltar para huir. El combo ha sido precioso. Ulti de Java también combinado con las bombas de Dual para bajar a Shou. Y al final el play con el destello. Y lo ha conseguido y lo han hecho fácil Miss Fortune al hoyo. Ya tiene también el fervor, pero va a necesitar mucho más que eso. Menos mal que tiene el buffo del heraldo. Para buffar esos minions, Quentin. Y poder defender la torre de medio. ¡Eh! ¡Eh! Ahí está, Quentin, ahí está. Es que... Las pequeñas cosas, Quentin, las pequeñas cosas. Te hacen feliz, ¿no? Sí. Y mientras tanto, Reven también muy feliz aquí en la top lane. Contra Jhin. 191 minions, 3-0. Ahora mismo, Reven. Una Irelia, Quentin. Mira, mira, mira. ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Así es, Quentin. Nos gusta. Está buffo azul para carbono. Y mira, mira, mira lo que te comentaba. Del tirón Reven se compra esa hoja de Winsu. Ahora mismo esa Irelia, Quentin. Ya veremos quién la para. Si es que pueden pararla. Pero Reven es probablemente la mayor amenaza que hay sobre la grieta en el invocative. Cuidado Charfei. Pues ahí teníamos a Java. Fantasmita. Eh... Mira, mira. Tira para la botlane, eh. Sí. Sin ninguna duda. Pues que se los hace a los dos, a los tres, a los que haya. De todas maneras... Vamos, si se encuentra Miss Fortune y a Kindred, se las cepilla a las dos. Ya te lo digo yo. Ahora lo veremos. Pues ahí tenemos a Kindred. A ver qué pasa aquí, Souhael. Que darse la vuelta a Reven. Tiene que utilizar el flash. Lo han puesto fino. Venía también al instar. Claro, un dos contra tres no lo mismo que un dos contra uno. No. Eso sí que no. Ahí aparece Dual para echarle un cable a su top laner. Pues yo pensaba que a lo mejor con el ulti... Por cierto, sí que se ha hecho Guinsoo como decías tú antes. Ahí está. Mira, mira. Mira, mira. Qué objeto, macho. Es verdad que ahora es un poquito más caro. Sí, pero sigue estando igual de cheto. También el encantamiento verde en las botas de Goldlight. Corre bastante este Tamkench, Quentin. Escaparse de esa pedazo de boca no tiene que ser fácil. A ver qué pasa. Y ahí tenemos a Fardragon. El doble no cabe el bueno. El combo Dual que puede farmar. Utiliza el ulti. Pero a ver cómo sale esta. Veo, veo, veo. Ahí está a golpe. Madre mía. Se acabó la racha de Zilean. El oro se lo queda. El amigo Carbono. Con estas griabas de Berserker y también el fervor. Ya lo comentábamos que Carbono... Evidentemente que en este personaje no te vas a buildear tanque. No. Pero ya tienes todo el tanque que hace falta. Cuidado, Chafei. Que se metía bastante. Goldlight. Y ahí va Fardragon con el... ¡Oh! Fardragon que te vas a morir tú al final. La torre. El último hit kill para Java. 2-0-4. Y qué bien ha estado el amigo Mini Duque. Sí. Y a ver qué pasa con el Chicote. Bueno, pues nada. Al final se queda ahí la historia, Rarum, pero... Buenos plays, Quentin. Buenos plays. Ya va que se va a hacer. Al menos parece la Trinidad con ese fervor y el brillo. Ahí va otro Ward. Y de momento ya ves cómo están las cosas. Esos 4K tampoco es que signifiquen demasiado para los chicos de PAM. El tema es que los tienen bastante bien repartidos. Vamos a ver el oro de los campeones, Quentin. Vamos a echarle un vistazo a eso. Ahí está. Fíjate cómo Reven va con 8700. El único que se le acerca un poco y está... Pues eso, 500 de oro por detrás es Java. Ahí va. Y el que más oro tiene del equipo de 4K es de Charzei. Que está en unos lejanos 7700 ya casi. Así que... Está, como comentamos Reven, en una posición de sacar el carro bien, bien buena. Habrá que ver cuándo acaben las botas. Porque espérate que vienen a por Soha y le aparece Godlike. Yo no sé si puedes confiar tanto en el judo. Llegaba Java el flash por su parte. Goddix con el flash también. Kill para el Chicote. Y ulti de Real. Y teleport también de Jhin. Así que raro la jugada. Es completita. Cuidado con el stun que intentaba colar. Dual. Viene Reven. Tiene el stun probablemente preparado. Es muy duro. Al final se da la vuelta a Sion. El knock-up sobre Reven. Cuidado que viene Carbono. Reven, no hagas eso. Ahí llegaba el ulti. Se está liando. Se lió. Se lió. Y Carbono puede explotar. Reven que va a recuperar la vida. Carbono se cae muy tocado. El flash de Reven a final segura. Kill para Reven. Aparece Charzei. Ese kill es para Carbono. Charzei que no muere. Ahí está también el muro de Miniduke. Lo sale Charzei. Tiene que flashear. Está tocado. Flashear Miniduke. Y kill para Dual. Otra más. Carbono puede ser al bozo. Se lleva el kill. Al final va a ser una doble para Carbono. Que han hecho aquí. Kill para Kindred. Y se acaba la racha. Un 3x2. Guard para Carbono también de premio. Madre mía cómo está la teamfight. Se les ha ido. Esa ulti de Real que lo intentaba Quentin pero no lo conseguía. El puñal de Static. 5-3-1. Ahora mismo Carbono. Se van a hacer otro dragón. Los chicos de PAMP. Que me ha estado muy cerca. Carbono casi se va al hoyo cuando le ha saltado a Reven encima. Ha estado muy muy cerca Reven ya. Con un cinturón de gigante. En realidad objetos de daño. No necesita más. Y cuidado que se mete. ¡FastDragon! ¡Dragon con una Alistar! El ulti de 1000 Fortune Gold. Es que no tiene flash. Está en un problemón ahí. Rarum va a darle un kill a Souhile. Probablemente le falta un golpe. Kill para Souhile. Primera muerte para la de carry de la partida. Worth. Y Dragón para FastDragon. Ya te digo. FastDragon. El jungla Quentin. El jungla support. Consigue chorizarles el que hubiera sido el tercer dragón. Para los chicos de PAMP. Hubiera sido un problema bastante grande. Lo último que quieres es que esa Irelia corra todavía más. Así que FastDragon salvando el día. Quentin. Se están juntando peligrosamente. Aquí en el Baron Nashor. Esto ya no es el heraldo. Los chicos de PAMP lo sospechan. Parece que se están empezando a mover hacia ahí. Reven va a ser el primero en llegar. En sacar la cabecita. Está bajando muy, muy rápido. Quentin. Y ahí el cabecito. Zoneando para Dragon. Va a ser Nashor. 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 Para el equipo de 4K. Cuidado con Souhile por el primero. Kill para Java. Ahí está Reven. Lo han borrado. A ver qué pasa. Doble kill para Java. Mira cómo Carbono utiliza el dar. Java le sigue con el flash. Puede ser. Y es un triple kill para Java. Va a ser tanto. Va a ser tanto. Cuadra kill para Java. Y solo se quedó uno. Y va a morir ahora. Va a llegar al Penta. Ahí está. Aniquilados. Pues el Nashor. Rarum no ha salido muy allá. Ha durado poco. El buffo de Nashor ha durado poco. Los chicos de PAMP. 18-8. Ahora sí que van a dar un tirón importante. Esta torre de medio. La van a conseguir. Y probablemente la de inhibidor también. Vamos a ver si fuerzan hasta el propio inhibidor. Pero rápidos y decisivos aquí los chicos de PAMP. Que se metían con todo. 6-0-6. Partidaza de Java. Y Quentin sí que se quedan al inhibidor. Bueno, ya está a tiempo de sauras. Sí, sí. Fácil, fácil. ¿No? ¿Incluso con la torre de Azir detrás? Fácil, Quentin. Fácil. Pues... Amigo Rarum. Cuadra kill para Java. Que se va a comprar. Mira, Trinidaya con Segador. Y... Espador. Pues nada. Va a meter poquito aquí el amigo Java. Reven también está fuerte. ¡Venga! ¡Otro ward! ¡Otro ward! ¡Quentin! ¡Venga! ¡Va! 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 Ahí está. Ahí está. Esas son los mejores planos de las partidas. Ya te digo. Ya te digo. Da place. Vamos a ver qué pasa aquí con Miniduke. ¡Ah! ¡Qué bien lo ha hecho! Fácil. Llegaba con el combo. Llega dual. Llega dual. Llega dual. No ha dado tiempo ni a tirarse la ultimate coin. Tiene una parecida Charcey con todo. Al final se ha hecho un eco de Luden. Me parece una decisión bastante interesante e inteligente. Al igual que Sou con ese puñal de static. Pero eso ya es más normal. Pero lo que necesitan ahora los chicos de 4k es estabilizar la partida. Y para eso necesitas campeones que puedan limpiar oleadas. Kasay no es un campeón que limpie muy bien. Pero si le metes el eco de Luden pues no lo hace mal de todo. Y por supuesto Sou con la ultimate y con ese puñal de static puede defender las torres bastante bien. Ya veremos si consiguen desatascar un poco la partida. Ese inhibidor de medio no es suficiente para sentenciar a los chicos de 4k. Jin que ya nos tiene ese corazón helado. Coraza del muerto para Reven. También coraza del muerto para Godlike. Bien bien rápidos además con los slows de Miniduke. Con ese relay. Estamos hablando de una composición Quentin bastante pegajosa. Ahí va otro War sí señor. Puñal de static también para Carbono. Así que Quentin tres objetos muy enfocados a limpiar oleadas bastante bien. Ya veremos si los chicos de Pan pueden seguir pisando la partida. Cuidado Java que se va para el hoyo. Y ahí vuelve a esquivar el ulti de Sion. Espérate Ralu que no será claro solo W. Falta un poquito de año para matarlo. Va por Fast Dragon que tiene el ulti. Mira como está Charzei. Mira como está Carbono. Un poco más donde está el Carthus. Y al final Carbono se salva por el ulti. Y Fast Dragon también de momento. Pero ulti de Souhaile. Godlike que dice hasta aquí hemos llegado. O sea a Godlike no le ha rascado ni las espaldas a ulti. No, 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 no. Y mira como se han ido todos. Está muy tocado es Quentin. Las torres no se defienden solas. Y estas son de Manteca y cuidado. Madre mía Charzei que ha tenido que volar. Lenguetazo que te meto dice Godlike. Otro guardián de visión. Y mientras tanto aquí Reven haciendo el boquete en la botlane. Jin no va a poder defender esa Irelia. Limpia torres demasiado rápido. Y aquí Quentin pues a pisarle a la partida. Puedes ir hasta por los dos inhibidores. Fácil, fácil, mira Reven. Hasta los tres de hecho. Que no puede pararlo. Jin no tiene nada para parar. Que bien Reven con la Q para esquivar. Bonito detalle. Esa Q por parte de Sion. El nocap de Fast Dragon es bueno. Ahí aparece Carbono. Mini Duque que de momento puede ser el primero en morir. Al final el ulti de Ciara le salva. Otro kill para Java. Que se puede colocar como... ¡Oy! ¡Se lo come! Otro kill para Mini Duque. Mira como está Carbono. Otro kill para Java. Doble para Ezreal. Y esto sí que se va a acabar aquí. Charzei que salta. Aparece Reven. Otro kill más. Este ha sido para Reven. Solo queda Jin vivo. Que debería ser Pozo. Pues no. Le van a dejar de momento Rarum. Difícil. Y esto que va a ser el final de la primera partida. Pam que se va a poner 1-0. Recordemos que es un mejor de tres. Van a ponerse en ventaja en la semifinal. Y eso está hecho. Pues sí, Quentin. Esto va a ser GG. Un aplauso, sí señor, para los chicos de Pam. Muy sólidos en esta primera partida. Reven, Java sin duda destacados también. Godlike. Y por supuesto, dual, Quentin, con ese Zilean que vamos. El maldito infierno sobre la grieta del invocador. Así de claro. Ha sido Rarum muy top el Zilean. A mí me ha gustado muchísimo. 5-4-12, Quentin. Presente en 17 de los 22 kills. Pero ya no es solo el 5-4-12 al nivel de estadística. Es decir, se ha hecho un 5-4-12, sino... Se ha sacado el carro, Quentin. El cómo empezaba dándole ventaja a Java al principio. Estaban pasándolo mal en esa línea. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Pero, oye, que desde luego hay que hablar también de ese... Hay que hablar también de, lógicamente, el momento de Reven en el doble kill bajo torre. Porque a partir de ahí... Ebra Quirelia iba bien en la línea. Que sí, bueno, sí le iba haciendo un poco de daño. Pero desde luego, Rarum, pues, ha sido uno de los factores diferenciales. Gran partida de Pam. A lo mejor el peor lo ha pasado con defensa del miniduke cuando murió uno contra uno con el Charzei. Sí. Pero desde ahí... Seca se ha impintado bastante bien. Desde ahí se ha desenvuelto bastante bien. Sí. La verdad es que sí. El Charzei era, sin duda, la gran amenaza de los chicos de 4K. Pero claro, cuando tienes un Ereal en la bowling que va tan fiedad. Una Irelia como es la de Reven, que ya lo hemos visto. De upplay en upplay en las teamfights ha sido brutal. Mucha presencia. Muchísimo daño. Tenía carbono martirizado. Sí. Quentin, es difícil pararlos. El call del Nashor era bastante bueno. El problema es que han llegado demasiado pronto los chicos de Pam. Justo se lo acababan y ahí llegaba Pam y ahí, Quentin, la partida estaba ya casi irremontable. Sí. En el momento en que han perdido la batalla en el Nashor. Porque con el Nashor se hubieran vuelto a lo mejor. Sí, con el Nashor hubieran podido volver a la partida. Pero es lo que te comentaba. Pam llegaba muy pronto. Justo se lo acababan y ahí ha podido limpiar. Y encima le das 4 kills a un Ezreal. Ahí está. Por cierto, se comenta que es de los mejores ADK en el parche. En esta partida... Está fuertecito. Sí, pero en esta partida no me parece que haya sido la clave. Lógicamente Habe ha hecho una partida muy buena. Sí. En línea no es brillante. El Segador sí te da un poco lo que le ha faltado a Ezreal estas ante dos temporadas. Que es que no tienes prácticamente mana al final de la partida, salvo que te hicieran la Muramana. Cosa que ya no hace falta. Claro, ahora está solucionado con el Segador de esencia. Y además ganas el cooldown, ganas los críticos. Es brutal, es un objeto que es brutal para Ezreal. Es muy bueno. De hecho, es prácticamente la primera opción de todos ADK buenos del parche. Lúcia, Ezreal, a lo mejor en Corki no, pero en el resto te lo puedes hacer sin ningún problema. Sí. Ha sido sencillo. Ha sido sin duda una muy buena partida de Haba. Pero otra vez volviendo a lo mismo, no Quentin. No hay gran ADK sin un gran support detrás. Y yo creo que la línea de bot ha sido dual. Los plays que se han marcado con Cillian. También el impacto que ha tenido con la ultimate. Muchísimo daño también con las bombas. Ha sido una pieza clave sin duda. Además se ha habilidad bastante poder de habilidad. Se ha hecho también ese heraldo de Zeke. Sí, pero no es que... Se ha hecho poder de habilidad como consecuencia. Su plan no creo que fuera hacerse objetos de daño. Lo que pasa es que ya hemos visto esa jugada cerca del Naso. Cuando ha flasheado, ha metido la bomba y la ha matado. Por poner un resumen de lo bien que le ha hecho Dual. Pero oye, que al final es lo que tienes. En fin, 1-0 que va ganando Pam. Rarum, nosotros que recordamos que tenemos también el martes. No, el miércoles. El lunes tenemos Dominos Go For All. El miércoles tenemos ese primer programa de Project Cars. Donde intentaremos emular a Lewis Hamilton. Empezando desde los Cars y acaba ganando la Fórmula 1 del juego. Lo tienes complicado. Oye Rarum, que no sepa conducir no quiere decir que no sepa jugar. Eso es verdad. Eso es. Y el martes, que empieza ya ese For Performance Championship. Ya podéis acercaros a partir del martes a vuestro For Store más cercano. Para poder jugar y marcar el tiempo. Que es importante, Rarum. Hay que batir el tiempo que marque la administración. Sí, señor. Y te clasificas para ese Qualifier Day. Donde allí van a estar todos los que hayáis conseguido pasar de la primera fase. Jugando en paralelo. Y los ocho mejores tiempos irán a las oficinas de Microsoft el día 18. Donde el que gane se hace con 1.500€. Se hace con una Xbox One versión de Forza exclusiva. Y desde luego Rarum pues también las 24 horas en ese magnífico... Las 24 horas de For, que no me saldría. Un buen Pay Day. Hombre, desde luego. Y también hay que hablar de PC Componentes. Es que además es uno de nuestros partners estratégicos del evento. Lógicamente tenéis debajo en el banner toda la información de los productos. Magnífica placa base. Y desde luego Rarum... Hombre, tú de placa base no entiendes mucho, ¿no? No, ya sabes que informática, tío... Yo no entiendo que sacamos de los coches y de LOL. Bueno, y de algunas cosas más. Pero principalmente sí. Mis dos grandes pasiones. Hombre, hay alguna más ahí, ¿no? El Warcraft 3. También, por supuesto. Y poco más. Tenías que haber venido a China. Hubo Warcraft 3 allí. Ya lo sé. Hubiera estado bien. Y nosotros lo que vamos a hacer es ahora ir con Lucas y con Keireth, que están... Si no me equivoco, en el público. Ahí, donde tienen que estar, hombre. Y vamos a hacer un análisis con la gente mientras nosotros seguimos por aquí. Pues venga. Hasta ahora. Para adelante. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Yo quiero pedirle primero un aplauso para mis compañeros caster que le estamos viendo allá arriba. Por favor. Lucas Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Keireth. ¿Qué tal estás? Estamos aquí disfrutando League of Legends. Yo lo primero que tengo que decir es que se vive bastante bien desde el punto de vista también del espectador, ¿no? Porque siempre estamos ahí dándole caña. Ya te digo. Y es bastante, bastante diferente, ¿no? Hemos gritado por los wars, hemos gritado por las kills y todo, y eso... Por los wars no me voy a poner a gritar en directo, claro. Yo te digo una cosa. A mí me ha faltado cantar TSM. O Gambit. O Gambit. O Gambit, ¿eh? Cantan Gambit. Lo dejamos ahí. Rarum puso un tuit. Rarum, creo que pusiste algo por ahí por si colabas. Sí, es triste, es triste, Quentin. Es triste. Ahí, Keireth. Es bastante triste. Pero que para Rarum... Ya para él el LoL a nivel de fan se ha acabado hoy. Sí, sí. Yo no soy fan de ningún equipo, tío. Ya no hay Gambit. Con origen, lo dijiste. Ahora ya no hay Gambit y ya no hay fan. No. Bueno, pues nosotros íbamos a hacer un pequeño análisis de la partida, de lo que hemos estado viendo. Así que si quieres empezar, Lucas, con algún detalle. Sí. Lo más importante y lo que he visto yo y creo que hay que destacar es el van de Soraka. Es un van que a priori era focuseado en FastDragon, pero veíamos como probablemente el equipo de PAM puede reaccionar perfectamente a eso. Puede orientar la partida un dos contra uno, puede denegar perfectamente a esa Soraka. Así que probablemente creo que en esta segunda partida, además, estando PAM en ese lado rojo, veamos fans un poco diferentes, Keireth. Me gustaría hacer un poco de foco en ese pick de Cilean. Aparte de que, bueno, ya sabemos que Dual lo juega y que además lo pueden utilizar como flex pick. Creo que durante, sobre todo el early game de la partida, ha sido tremendamente importante. El focus que ha hecho Carbon en el bot no ha funcionado y hemos tenido una jugada brutal de Dual que conseguía matarlo, gracias también al ulti de Java desde Cuenca. Sí. Un saludo a los de Cuenca. Y también teniendo bastante claro que luego se suicidaba y no daba kill. Me parece importante ese pick, me parece que el mundo va a ser muy importante, va a estar baneado todo el rato y van a utilizarlo para obligar al otro equipo a tenerlo como, probablemente, último band desde el lado rojo. De hecho, hay que destacar también, comentabas un poco el tema de los junglas, Carbono ha hecho una actuación interesante, por llamarlo de alguna forma, porque veíamos que en ese early game sufría el equipo de 4K bastante. No ha tenido prácticamente presencia, lo que se notaba en esa partida. Y Quentin, hemos perdido la apuesta. No, 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 no. De momento... Sí, sí, sí la habéis perdido, sí. No, 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 no. Yo no recuerdo la apuesta así, así que... Ya empezamos con los problemas de memoria en cuanto se trata de apuestas. Ya sabéis que al final entre los casters terminamos teniendo nuestros piques. No, no. Perdona. ¿Terminamos? No. Siempre tenemos algún pique. Siempre, siempre. Hemos dicho, hoy, que si el público no grita Gambit por última vez, tú tienes un problema. Bueno, Quentin, no pasa nada, ya se grita. Hay mil plazas, no te preocupes, será por evento. Pero bueno, todo esto venía un poco a colación de ese pick de Lee Sin. Estamos acostumbrados a ver a Carbono ser un carry en la jungla, ser un jugador que quiere coger y tirar del carro a lo bestia. Sí. Y esperamos, a lo mejor, posiblemente ese pick. Yo se lo decía a Lucas y a Quentin, que es que la verdad, posiblemente veamos otras cosas. No me ha terminado de convencer Kindred, aunque sí ha hecho alguna jugada buena, sobre todo una en top que parecía un poco el comeback del equipo, aunque luego hacían throw en Nashor, pero bueno. Yo creo que veremos a Lee Sin. Me gustaría ver a Lee Sin, sobre todo en manos de Carbono, sabiendo y habiendo visto las actuaciones previas en ese torneo clasificatorio de la SL Arena, en el que le vimos hacerse una partidaza. Y realmente me gustaría ver ese Lee Sin, porque tiene muchísimas posibilidades. Al fin y al cabo es un pick de early, es un pick que te brinda poder estar constantemente metiendo presión en esas líneas. Y realmente es el punto fuerte de este equipo de 4K. Y vamos a ver con lo que nos sorprende en esta siguiente partida. A mí una cosa con la que sí me ha sorprendido y quería preguntártelo. ¿Ese Sion hace desde el split de primavera que no hemos hecho ese Sion en top? Un millón de años y medio. Hace muchísimo, es verdad. Yo recuerdo que además a Rarun le gustaba muchísimo porque siempre decía que si un Sion... Bueno, dilo tú ya, dilo tú. Rarun tenía sus frases. Que si un Sion tira la ulti para huir de la batalla es que no es un noxiano de verdad. Pero Jhin es un noxiano de verdad porque no ha tirado ni una sola para huir. Siempre pa'lante. Efectivamente. También es verdad que Reven luego les ha hecho... Les ha hecho el boquete, les ha hecho el boquete. Pero, oye... Es que ha tenido una jugada de Reven además bajo torre en uno de los gams de carbono. Decisiva, una jugada decisiva. Ha sido brutal. Y bueno, en fin, el nivel de Pam muy bueno. No sé si quieres destacar algo más, Lucas. Para mí, básicamente, comentando Pam, me gustaría destacar la actuación de Dual. Creo que ha tenido una presencia brutal en esta partida con Zilean. Probablemente lo hayamos baneado en la siguiente partida. Así que vamos a ver qué es lo que hace 4K. Porque tengo mucho interés en esa siguiente fase de Pixivan. Y la veremos enseguida, Lucas. Porque nosotros saltamos directamente a la pausa. Y volveremos con ese segundo mapa entre 4K y los chicos de Pam. Semifinales, Quentin. Queremos más. Efectivamente. Vamos a parar unos minutitos. Volveremos enseguida con más LOL. De momento Pam va ganando 1-0. Pero, por lo menos, 4K tiene una segunda oportunidad. Sí, señor. Hasta ahora. Hasta ahora.